Una joven empleada de la empresa Contriza sufrió un aparatoso accidente la mañana de este viernes en el Boulevard Fundadores a la altura de la colonia Morelos. A las 9.30 de la mañana la conductora se desplazaba de oriente a poniente, golpeó las ballenas que dividen los carriles de circulación y salió proyectada hacia el camallón lateral. Explicó a los oficiales de tránsito municipal que un autofantasma le cerró el paso y al girar el volante, para evitar el choque, golpeó las ballenas y perdió el control del auto. Para médicos, de la estación Oriente de Bomberos llegaron a brindarle los primeros auxilios. Tras una revisión médica, se descartaron lesiones, solo algunos golpes en brazos y piernas. La parte frontal derecha del auto quedó destrozada y en su loca carrera terminó llevándose algunos señalamientos de tránsito. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!